Todos tenemos problemas. La vida no es fácil para nadie. ¿De qué manera podemos empatizar con las personas y ponernos en el lugar de los demás si tus problemas para mí a lo mejor no son tales? Los problemas son por comparación. La vida es comparación. Sé que existe lo malo, pero decido fijarme en lo bueno. Este es un mensaje para mí brutal. Es una opción en la vida. ¿En qué te quieres fijar? Porque al final la gente feliz, la gente optimista, la gente alegre, la gente entusiasta, brinda más que los demás, saca más provecho a la vida, pero no una felicidad trascendente, no basada en estupideces. Hemos puesto un mundo bailando, cantando, no es verdad. Hay mucha gente que nos ríe y es muy feliz. Descubres que la felicidad es la diferencia entre lo que tú esperas de la vida y lo que la vida te da. ¿Se puede vivir con un amargao durante 100 años? ¿Cuál es el objetivo del ser humano? ¿La conquista? ¿Cuál es el objetivo hoy? ¿La resistencia? Es el mantenimiento. Es cómo vivir 100 años con ilusión, pasión, alegría y entusiasmo. Cómo vivir con los problemas que nos da la vida y solo le encuentro una solución. Es buscar un sentido a la vida. Es creer que esto es algo más. Y si algo dice, mi Dios, te demuestro que no es verdad, ni se te ocurra. Prefiero vivir creyendo que esto es algo y hay algo más, que pensar que esto se termina ahora. Luego la vida simplemente se trata en qué enfocas tu mirada. Por favor, enfocad la mirada en lo que tenéis, lo que nos falta. Pero la vida no es así. El ser humano somos los peores críticos que nosotros mismos. Somos brillantes en animar al resto y especialistas en destrozar nuestra vida. Cuando un amigo tuyo le va a la vida, le animas. Cuando te pasa a ti, te destrozas. Eso nos ha enseñado a masacrarnos. Somos amables con la gente que no conocemos y maleducados con los extraños. Guardamos los malos modales para casa. Con lo cual, las mochilas, todos tenemos mochilas. Se trata de relativizarlas. La vida son emociones. Que luego veremos dónde vienen. Tú eres una dinamo, eres una batería. ¿Qué son emociones positivas? Aquellas que te dan ilusión, pasión, alegría, entusiasmo. ¿Y qué son emociones negativas? Aquellas que te dan tristeza, que te dan dolor. Las emociones negativas que no se practican desaparecen. Y para crear una emoción, se te dan 21 días. ¿Qué os estoy pidiendo? Crea trámitos esportivos. Mira lo que te interesa. Y cuando lo haces de forma constituida, cambiarás la vida. Hola, soy Emilio Duró y espero veros en Mentes Expertos. Hasta pronto.